¡Seguro que las dos os morís por saber cuál será la sorpresa! ¡Quedan dos cámaras! ¡Bueno! ¡Ah, bueno! Perdón, Clados, por interrumpirte. ¡Bueno! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos al noveno y último episodio del modo single player de Portal 2. Nos queda ya nada, nada para pasar el juego y esto... Vale... ¡Ahora! ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa! Nos ha pillado, ¿eh? ¡Oh, no! Esto me da un poco de miedo, la verdad. Efectivamente. Oye... ¡Vale! ¡Uh! No, lo siento. Si me lo hubiera pedido Clados, lo haría, pero tú no. No, lo siento, amigo. Lo siento. Lo siento. Es exactamente igual que Portal 1, solo que eres idiota. Es que es tal cual, ¿eh? Es que ha sido tal cual. Es una copia de Portal 1, tío. No, aquí no es. Entonces... Ah, es ahí. Joder, claro. Perfecto. ¡Hola! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¿Qué le haces a las torretas, tío? Son mis amigas, por favor. ¡No! Encima... No me acordaba de la pobre torre en la caja, tío. ¡Ay, Dios! ¡Dios! Por favor. A ver... Por aquí, ¿por dónde nos escapamos? ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú que me mata? Claramente tengo que meterme aquí, ¿no? Es lo único. ¡Es idiota! ¡Es idiota! ¡Son las torretas defectuosas! ¡No lo he arreglado, tío! ¡No lo he arreglado, tío! ¡No lo he arreglado! ¡No solo tengo los ases en la manga! ¡En vino a grande con todo! Nunca he jugado a las cartas Pero bien eso aprenden En fin, tengo nuevas torretas Vale... Adiós, amigas Vale, por aquí no podemos hacer nada Entonces imagino que nos tendremos que Meter Por aquí, ¿no? Vale, tenemos el azul colgado ahí Eres idiota O sea... Esta frase la tengo memorizada Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Placa con pinchos No es capaz de darme ¡Es imbécil! ¡Es imbécil! ¡Que! Pero el Holmes contra Moriarty Aristóteles contra Placa con pinchos Está metido en mi corazón Desde que lo jugué por primera vez Vale ¡Oh, Dios! Si hacemos esto Lo va a mandar al... No Pero podemos hacer esto Vale, más arriba Perfecto Vale, muy bien Esto lo estoy grabando de primeras, ¿eh? Es solo que esta parte ya es muy Muy, muy, muy mítica En mi opinión Entonces, pues... Me la sé Pero sí que estuve muchísimo tiempo Aquí... Encerrado Y intento pasármelas La verdad ¿Qué he hecho? Ah, va a venir por aquí ahora un... ¡Oh, bombas! Vale, 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 vale Entonces creo que queremos hacer Por aquí... Gel... Que haya gel blanco, ¿verdad? Correcto Y ahora... ¿Hacia dónde queremos ir? No lo sé Ah, hacia aquí, claro Claro Tiene sentido Vale, hay geles por aquí Seguro que los vamos a utilizar Ah, genial Y ya está Deja que te quites De en medio de esa pasarela Así está mejor Quería hablar contigo Si no te importa Seré sincero Mis trampas mortales Han sido hasta ahora Un fracaso Para nosotros Y... Te estás acercando Demasiado a mi guarida Vale Entonces vamos a prepararnos Porque va a venir el gel Y vamos a... Zoom Perfecto Perfecto No sé qué hacer aquí Oh, vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Y ahora Nos metemos aquí ¡Bah! Bien, hemos llegado Vale No puede quedar mucho ya ¿No? Llevamos un... Un buen rato Por aquí pasando Oh, Dios Glados Vale No puede... Yo creo que tenemos que estar cerca Al final La pelea final Creo que la voy a hacer Totalmente en silencio Para que la disfrutéis Que no tengáis mi voz Aquí molestando Porque es crema Es crema Y creo que cualquier... Yo no puedo... ¿Qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Ah, que no se ha colocado el portal Vale Uh, núcleos dañados Vale Entonces cuando vea que empecemos la pelea final Yo me voy a callar Y los dejo Vale, esto va a ser Entonces me voy a callar Espero que os haya gustado mucho la serie Disfrutad del final Porque es la leche Tengo que acordarme ahora De subirle el volumen Porque tengo el juego muy bajito Pero quiero que lo disfrutéis Pero con esto yo me despido Si os ha gustado Suscribiros y darle me gusta Seguiré subiendo vídeos El cooperativo Tengo que esperar todavía un poco de tiempo Para poder jugarlo con alguien Pero Intentaré que venga Y con eso yo me despido Un saludo Disfrutad del final del juego Y adiós Echúfame y te llevaré arriba Aunque sigas creyendo que somos enemigas Tenemos un objetivo común La venganza ¿Te gusta la venganza, verdad? A todo el mundo le gusta Pues vamos Excelente Bienvenida Mi guarida Fíjate bien Como dice el panel de control luminoso de ahí El edificio entero se autodestruirá en 6 minutos Me da que es un problema con las bombillas del panel Creo que hay alguna fundida Pero por si acaso no es de las bombillas Voy a tener que matarte O sea, tenemos 3 minutos y una pausa de 1 minuto Lo que nos dejaría 2 minutos para pensar En cómo apagar lo que sea que está provocando los incendios Ese es el plan Además, he visto la grabación de cómo la matabas Y no cometeré sus mismos errores Mi plan se basa en 4 elementos Paredes para portales, no 2, emitir neurotoxinas, ya 3, escudos a prueba de bombas para mí Lo que me lleva a 4, bombas para ti ¿Sabes qué? Es un plan tan bueno que voy a darte una oportunidad Quitaré las neurotoxinas Estoy de broma, claro Nivel de neurotoxinas listo en 5 minutos No, 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 no Te lo has creído, ¿eh? En realidad te estaba imitando ¿Por qué acabas de caer en mi trampa? En mi fantástica trampa Era mi plan desde el principio Quería que me convirtieses en un pere Bien, dejaré el primer núcleo junto a la pasarela Cógelo y acóblaselo Al espacio, voy despacio, al espacio, al espacio, al espacio voy Espacio Espacio Tranquilo, tranquilo Vienen los polis del espacio Ayudanme, polis del espacio Me compraré un telescopio para verme Para verme en el espacio Espacio, quiero ir Aviso Corrupción del núcleo al 50% Ventilación dañada Neurotoxinas desconectadas Explosión del reactor en 4 minutos ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que me has puesto? ¿Qué ha hecho? Espera Las malditas bombas se han atascado Da igual He reconfigurado los esco Estupendo Va otro de los núcleos ¡Rápido! ¿Cuál es la situación? ¡Ey! ¿Qué tal? Me llamo Rick ¿Te gustan las aventuras? ¿Qué? ¿Estás luchando contra ese tipo? ¿Lo tienes controlado? Porque yo... Pero demasiadas cosas ardiendo, ¿sabes? En la cuenta de atrás Eso significa problemas La cosa se ha puesto fea Para una mujer tan hermosa Si me permites decirlo No quisiera asustarte Pero soy una esfera aventurera Diseñada para el peligro Aviso Corrupción del núcleo al 75% Temporizador de explosión destruido Protocolo de prevención por urgencia de explosión potencial del reactor iniciado El edificio se autodestruirá en 2 minutos ¡Basta! Te dije que no me pusieras más esfera Pero tú has seguido ¿Eh? A la chita callada Haciendo caso o miso en silencio Juzgando En silencio Que de rohí Solo quería que todo Me fuese mejor Te bastaba con resolver 100 o 200 pruebas sencillas Durante unos años ¡Aaah! Tengo otro núcleo Por este debería valer El 89% de los trucos de magia no son magia Técnicamente son hechicería El primer vuelo comercial despegó en 1914 Los pasajeros estuvieron gritando por el viaje En algún momento de su vida Uno de cada seis niños será raptado por un holandés La raíz de cuerda es córdel Los sueños son el modo del subconsciente de recordar a la gente que al colegio se debe ir sin pantalones Aviso Corrupción del núcleo al 100% Necesaria sustitución manual de núcleo ¡Ah! Ya veo Núcleo sustituto ¿Está preparado? ¡A vos! Núcleo dañado ¿Está preparado? ¿Tú qué crees? Interpretando vacilación como Sí ¡No, no, no, no! ¡No has pillado mi sarcasmo! Conflicto detectado Fuego detectado en anexo de resolución de conflictos Apagando Ah, pues se limpia fácilmente Habría estado bien saberlo un poquito antes Técnico en resolución de conflictos Pulse botón de resolución de conflictos Voy a pulsar el botón ¡Rápido! ¡No pulses ese botón! ¡Encerca estamos! ¡Pulsa el botón! ¡No! ¡No lo hagas! Te prohíbo pulsarlo ¡Pulsalo! ¡Pulsa el botón! ¡No pulses ese botón! ¡Pulsalo! ¡Cinco! ¡Poner una trampa en el botón! ¿Qué? ¿Sigues viva? ¡No fastidies! Pues yo sigo en mi chasis al mando Y no tengo ni idea de cómo arreglar esto Tenías que ponerte a jugar al gato y al ratón ¡Espacio! ¡Suelta! ¡Es el espacio! ¡Espacio! ¡Espacio! ¡Suelta! ¡Sigo conectado! ¡Podré volver tirando! ¡Aún puedo solucionarlo! Ya lo he arreglado Y no podrás volver ¡No! ¡Cambio de planes! ¡Agárrame! ¡Más fuerte! ¡No! ¡Agárrate! 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 Gracias a Dios Estás bien Sabes Ser Caroline Me ha enseñado una lección Pensaba que eras mi mayor enemiga Cuando siempre ha sido todo lo contrario Ser Caroline Me ha enseñado otra buena lección ¿En qué parte de mí reside Caroline? Caroline borrada Adiós Caroline Sabes Borrar a Caroline ahora me ha enseñado una buena lección La mejor solución para un problema Suele ser la más sencilla Y seré sincera Matarte Es duro ¿Sabes cómo era esto antaño? Todo el día con pruebas Nadie me mataba Me convertía en patata Ni me daba de comer a los pájaros Era maravilloso Y entonces apareciste Peligrosa Lunática Muda ¿Sabes qué? Tú ganas Lárgate Ha estado bien No vuelvas Bien Tchau ¿Qué pasa? Tchau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.